Bienvenido... ¿Qué dije yo? Creo que me trabé. Bienvenido a un nuevo video. Ahí va a dejar esas trabalenguas y que me equivoqué para hablar. Ahí va a quedar captado. Como nosotros, los salvadoreños, todos los equivocamos. Somos bien bobos, por decirlo así, para hablar. Todos... ¿Cómo le dice el salvadoreño? Cuando hace una brutada. Vos sos bien bobo. Vos sos bien bruto. Estuvieras moja en la cara. Ah, sí. Les voy a contar un chascarrillo. Marilyn dijo un día... ¿Cómo fue que dijo? ¿Por qué? Ah, dijo que de un... Estaba hablando, creo que de un... De realizar algo ahí va. De estar frente a otro participante y tener agua en la cara y echársela. No sé de cómo iba a aventar el agua. Tengo agua en la boca y le digo de tener agua en la cara. Entonces... ¿Vieron que Marilyn está en el vicio? No. Mi vicio favorito. No, todos tenemos un momento donde vemos la hora en el teléfono. El teléfono... Miren, les vamos a comentar antes de todo. El teléfono no es... ¿Ah? Vaya vino. Apareció la perdida. Va. Ajá, resucitó. Estaba muerta. Le voy a dar café. Coffee. Coffee. Va. Entonces... Ah, comentar de lo que estábamos hablando ahí, que los teléfonos son para perder a la gente la que se quiere perder. Y el teléfono es de gran utilidad. Si lo sabe utilizar, no se va a perder. Lo va a utilizar para algo que... Por eso, algo productivo, va. No, porque algunas personas hacen mal uso de él, va. Eh... Ah... Va. Usted está siendo como el que llegó a confesarse y le dijo, padre, yo soy un tal por cual. Le dijo porque, este... No, le dijo la chica al padre. No, nunca oyeron eso ustedes. Pero es como quizás, no creo que haya sido cierto, va. Va, porque un padre tampoco le va a responder como le respondió, va. Que le dijo, padre, yo soy un tal por cual, porque... Este... Julano me tocó. Le dijo, te estoy tocando. No, fue así, me equivoqué. La chica fue diciendo... Le llegó a confesar al padre que el chico era un tal por cual, ¿verdad? Porque la había tocado, va. Le dijo, te estoy tocando y no soy lo que tú dices, le dijo. Entonces... Eh... Ajá. Entonces... Estábamos platicando de los teléfonos, va. No habíamos hecho una pausa ahí, no. Ah, sí, va. Entonces ya dejando esa plática ahí sobre el mal uso de los teléfonos, el que no lo puede utilizar, se... Se puede, este... Perder por medio de un teléfono. Perder... Significa, va, que... Vayan a buscar... Se puede... Si se hace adicto a los juegos... Pueden... Ajá, la mente se le puede dañar, va. Si hace mal uso de las redes sociales, también las chicas se pueden perder, va. O sea, porque igual... Ahí hay de todo. Hay personas desconocidas que las pueden engañar, esto y lo otro. Por eso le digo, es de tener mucho cuidado, va. Esta plática es... Para que los padres, va, que tienen chicas así jovencitas, tiernas de edad, les tengan cuidado, va. Esta es como una consulta, va. No. Este es... Ajá. Algún día vamos a hacer un programa, ve, dándole... Y usted... Sí. Chicas, ¿qué piensan ustedes? Que un día podemos hacer... Eso sería bueno, va a ser como un programa donde les damos a conocer algunos... Eso me imagino yo que a algunos les puede parecer interesante, algo otro tal vez. No, como darles temas, ¿verdad? De algo... De adolescencia. No. No. Ajá. Ajá. Cosas así, o de alguna otra cosa, explicándoles de que sus ventajas, sus desventajas, las causas que puede traer, cosas así. Entonces... Ya no lo vamos a hacer esperar. Les vamos a explicar, va. Porque venimos a tomar café, dijo Marilyn. Va. Más adelante pueda que tomemos café, va. Pero ahorita vamos a... Venimos a lo que vamos, va. Pueden ver que está una mesa donde esas chicas están ahí con este... Sí, pero excelentes. Más no pueden pedir. Si piden más, no se conforman con nada. Ajá. Y le estoy diciendo que se ve excelentes porque... Yo la quiero ver siempre con esa chispa divina que siempre anda, va. ¿Cómo dice? ¿Dónde me quedaron? Una chispa en la oscuridad. Aquí está al otro lado. Dijo la canción. Quizás somos dos locos sin cobrarme. ¿Qué te ha dicho? Tal vez somos dos chispas en la oscuridad. ¡Vamos! Vaya allá con la pavo porque se lo lave. Dicen. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser, dijo la canción, va. Va, y entonces... Ahí está Yanely. Ella va a ser participante también. Entonces vamos a hacer... A realizar, ¿verdad? Ajá. Donde, como pueden ver, solo las chicas van a participar nuevamente, va. Están frente a una mesa porque... Les van a explicar qué nos van a regalar para que apreciemos más. Vamos a hacerle una pregunta. Mari, ¿se acuerda cuando Mari Carmen le hizo... Quiero ver, no sé si Ronald le dijo cuál es su gracia y lo causó... Vamos a hacerle la pregunta a las nuevas para ver si ellas saben qué significa esa palabra antes de todo. Yami, para ustedes, si un chico, o sea, ¿verdad? Un chavo, un chico, un hombre, o ya no sé de qué edad, o sea, le hiciera una pregunta. Pregunta. Muchacha, regáleme su gracia. ¿Usted qué pensaría en ese momento? Si le dijera cuál es su gracia o regáleme su gracia. Vamos a ver. Piensa en algo, en una respuesta de... Aunque no sea usted, diga lo que piensa, sin vergüenza. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa que es su gracia? ¿Cuál es la gracia que le pediría a alguien, digamos? No, ajá, o sea, porque ahí puede pensar cosas que no son, va, pero igual. Usted no sabe. ¿Usted, Mari? ¿Qué puede pensar? ¿Qué le están pidiendo? A ver, ¿qué? Juela. ¿Usted, Normit? Pero, por el otro lado, está teniendo una gracia que uno... Adquiere. Adquiere. Ajá. Por eso, y al final le vamos a la respuesta, Mari, y se le va a dar. ¿Usted, Normit? ¿Usted no sabe tampoco que, digamos, un chico le dijera, Normita o Norma, no sé, va, regáleme su gracia, o cuál es su gracia? Es que esa es la misma pregunta, va. Porque hay algunos, entonces, sería que... Puede ser otra cosa. Otras cozonas, pero no, va. Ajá. Sí, tampoco no. No, no, no puede, no piensa que puede ser. No. Va, Mari, usted le puede dar la rebuenoja que recuerda. ¿Me puede explicar a las chicas qué es la gracia de una mujer? O sea, la mujer tiene, o sea, obviamente tiene una y otra gracia, pero la gracia con la cual se identifica. Ajá. Y la gente la conoce. Vale. Esa es la gracia de la persona, que digamos, usted le dice, ¿cuál es su gracia? ¿Cuál es su nombre? Ajá, vale. Ajá. Es la gracia. Para empezar, niña, esta niña sí me mueve. Con, con niños cuesta, pero los niños son bonitos, va, porque ayudan después. Miren, esta niña ahorita molesta, pero después va a hacer un, ella va a tortear para que yo coma, va. La gran sobrina. ¿Usted va a tortear? Sí. Un gran re huevonaza va a ser tal vez después. Cuando habla de trabajo, comer si quiere. Ajá. Va. Entonces le vamos a explicar qué es lo que vamos a realizar. No, este tiempo es rara, la mujer que es así, que no le gusta trabajar, va. No, hoy últimamente, más antes, quizás era más tacer, la gente, o más harágana, por decirlo así, va. La palabra correcta. Esa es en todo el tiempo. En todo el tiempo ha habido, va, lo que pasa. Esa es la que gusta trabajar y yo. Ajá, hoy quizás se soltó más la gente de un solo, porque el que atendía antes viene esto. Va, entonces vamos a explicar de qué, de qué va a tratar este juego que vamos a realizar. Que vamos a competir en los vasos y vamos a soplar una vejiga y flancha. Ajá. Y ir soplando vaso por vaso. Ajá. El juego, el juego consistiría, que lo llamaríamos, niña, no te, me estoy sacando. Entonces, este, ¿cómo le llamaríamos a este juego? Sopla el vaso con la vejiga. Ajá. Ajá, porque el juego consiste, necesito que hagan una pequeña demostración ahí antes de iniciar. ¿Con qué va a consistir el juego? Va a ser por equipos. Sí, pero dos primero y... Ajá, dos primero y dos, a ver quién lo logra. Primero dos y uno. Ahí están entendiendo los vasos. Vamos a entrar a la vejiga. Ah, va, va, entonces Marita va a hacer la demostración ahí, ¿eh? ¿Flota? Sí. Se queda, ajá, y exactamente. Niña, no es chuca esa vejiga porque después la van a utilizar las chicas. Sí, soplando, chicas. No vayan a pensar que otra cosita está escapando ahí. Ajá. La que lo bote más ligero es la que gana. Entonces, así nos despedimos de este video. Regresamos con el otro para dar inicio. No se lo pierdan. Saluditos y bendiciones. Regresamos. ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!